Y seguimos hablando de salud aquí a través de TVP y el día de hoy me encuentro con el doctor Sergio Castro. Él es neumólogo y vamos a tocar un tema que yo creo que muchas personas ahorita después de la vacunación, después de que ya pasó casi casi estas temporadas de vacaciones y de fiestas, sintieron que a lo mejor se enfermaron un poquito de gripa, pero a lo mejor en realidad tenían COVID. ¿Usted cree que el COVID ya se acabó? ¿Ya no está presente? ¿Ya se liberó del famoso cubrebocas? ¿Usted está más tranquilo, más relajado? Bueno, pues de esto vamos a hablar. ¿Se acabó el COVID? Bueno, pues está él que es neumólogo y pues que está más presente con estos padecimientos. Doc, ¿se acabó el COVID? Buenos días. Buenos días. Ahora, pues no, no se ha acabado. De hecho, ya se ha dicho que debemos acostumbrarnos a la presencia de este virus. Sin embargo, puedo decir, por lo menos en mi experiencia personal, desde mayo del año pasado, yo no he visto un solo caso que el COVID inflamé al pulmón, que ese era, vamos a decir, lo catastrófico, lo que ocasionó la alta mortalidad que tuvimos por esta enfermedad. Ahorita se está comportando como un cuadro viral respiratorio, vamos a decir, típico así como un resfriado común, como una influenza, o incluso hasta parecido en algunas ocasiones al ciencicial respiratorio. No hay mucha diferencia ahorita en las infecciones virales de la temporada, posible desde noviembre hasta la fecha, porque los cuadros virales han sido leves en cuanto a que no han provocado mayor daño, sobre todo en el pulmón. Sí en la vía aérea, sí en la vía respiratoria, se incrementaron cuadros de bronquitis aguda, de sinusitis, hemos tenido algunos casos de neumonía pero bacteriana, después que eso es común. En algunas personas, después del paso del virus, la persona no se cuida bien. Por ejemplo, ahorita que hace frío, y digo, y aquí va algo de que ahorita con lo del béisbol, deben de cuidarse del frío, no se confíen. Si van a ir al béisbol, cuídense. Si tienen algún cuadro infeccioso agudo, así de tipo resfriado común, yo les sugiero que no asistan. O si van, que vayan bien cubiertos, pero lo ideal es que si ya traen algún cuadro infeccioso, no acudan al estadio, porque pueden ellos mismos complicarse con alguna infección bacteriana aguda. Pero volviendo a la pregunta original, sí sigue el COVID, ya de hecho va a seguir, lo vamos a estar viendo en forma periódica, sin embargo, puedo decir que no ha sido dominante en frecuencia de los cuadros infecciosos. Puedo decir que la mayoría de los estudios que solicitamos ahorita ya salen negativos al COVID, y es otro virus el que está involucrado en el cuadro clínico que presenta el enfermo. En este caso, por ejemplo, ahorita se dice que es COVID, pero con un apellido, ¿no? El famoso Omicron. En este virus, ¿se puede decir que es más contagioso? ¿Es más fácil de que se propague? ¿Qué es lo que han notado ustedes en la medicina? Es más contagioso, desde que apareció la nueva, vamos a decir, variante Omicron, y de esta, las subvariantes, que ha estado mutando en sus variantes. Estas subvariantes han sido, así como lo describí, se han sido más contagiosos, los enferma uno y generalmente enferma dos, a los que no les ha dado COVID de esta subvariante. Porque recordemos que muchos pacientes les dio la alfa, les dio la delta, les dio la Omicron. Eso fue relativamente común, digamos, que no te excluía el que te haya dado el 2020 que te diera ahora, en el 2022 o 2023. Pero lo que sí es que la mayoría que ya han tenido Omicron, difícilmente se han contagiado de nuevo. Y en los estudios de inmunidad se ha visto que la producción de anticuerpos en contra de este virus es mayor con la Omicron. Y esto se vio desde que empezó en noviembre del 2021, por allá en Sudáfrica, cuando la descubrieron por primera vez. Esta es su variante Omicron, o por lo menos, de la que tuvimos conocimiento, vimos que producía, o se vieron ellos, que producía más anticuerpos que las variantes anteriores. Eso ya desde entonces empezaba a arrojar una esperanza de que tal vez la pandemia, en lo que tiene que ver con hospitalizaciones, con mortalidad, iba a descender. Y así fue. Ok. En este caso, doctor, las vacunas, ¿qué papel han jugado? Pues sin duda las vacunas fueron determinantes a que disminuyera la pandemia y se evitaron muchas muertes. Eso yo estoy convencido. Lo vimos con personal de salud. Las vacunas ayudaron. No sabemos también el impacto de las vacunas en esa mutación del virus que cada vez fue perdiendo fuerza en cuanto al daño que ocasionaba el organismo, no en la frecuencia. Pero lo que sí se está viendo es que las vacunas tradicionales, pues no, no le dan inmunidad a las personas contra el Omicron. Ok. Por eso es que en Estados Unidos ya están aplicando la bivalente que sí protege contra la Omicron. Y hay muchos artículos, de hecho, todos los días van a abrir el periódico y hablan de que hay que estarse vacunando cada seis meses. Yo no estoy muy convencido, sinceramente, de que ya se aplicó su esquema de vacunación. Mientras en México no llegue la vacuna que nos protege contra el Omicron, yo en lo personal no veo la utilidad de otra vacuna. Y con todo respeto para el gobierno federal, la vacuna Abdalá cubana, pues mientras la OMS no la autorice, ni siquiera debería estar disponible, ni siquiera debería estarse aplicando. Esa es mi opinión. Sin embargo, es la que al parecer la que está ofreciendo el gobierno federal. Las personas que han tenido posibilidades, pues van y se vacunan a Estados Unidos, que ha tenido una buena disposición desde que empezó la pandemia para vacunar a todas las personas. Y esa sí, esa sí es recomendable. Lo que todavía está en, veremos, es que si efectivamente hay que estarse vacunando cada seis meses o cada año para, para esta enfermedad. Lo cual todavía no está del todo claro, porque esta, esta enfermedad, como hemos platicado, es impredecible. Desde, desde que nació hasta el día de hoy sigue siendo impredecible. Lo bueno, y repito, es que no hemos visto ya casos que inflamen al pulmón. Por lo tanto, el pronóstico es bueno para la mayoría, la gran mayoría de las personas. Perfecto. Doctor, si quisiéramos atención y las personas, pues obviamente la recomendación para que continúen con las medidas de prevención, lavado de manos, uso de cubrebocas, constante y quisieran venir a Atención Médica con usted, ¿a dónde pudieran contactarle? Aquí, pues al teléfono del consultorio, 6688-183133, Rodolfo Teloaiza, 724 Poniente. Y si hay que seguir con las medidas, porque ya dejemos, si quiere, que ayuda para el COVID. Nosotros notamos una disminución considerable de casos de infecciones respiratorias agudas, de disminución en crisis en pacientes asmáticos, bronquíticos, por el uso del cubrebocas. Claro que no siempre van a andar con el cubrebocas, pero sí en lugares donde hay una posibilidad alta, como la sala de espera de los consultorios, de los hospitales, en las oficinas muy cerradas donde hay una gran aglomeración. Aglomeración. Ahí sí, sí sería útil el cubrebocas. Y cuando alguien esté enfermo, todas las medidas que aprendimos de cuidarse al estornudar, al toser, como dice, lavarse las manos, todo eso debe de continuar para prevenir otro tipo de infecciones de las vías respiratorias. Esperemos que sí hayamos aprendido algo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nosotros continuamos con más en este su programa, Hablando de Salud. Les agradecemos a ustedes el habernos permitido llegar a sus hogares. Soy Aurora Corrales, reiterándoles la invitación para que nos veamos aquí en este espacio a través de TVP la próxima semana, donde traeremos más temas de interés en el cuidado de su salud, pero sobre todo preocupándonos por lo que la sociedad en nuestro estado requiere en el cuidado de nuestro cuerpo. Así que la invitación es para que sigan pendientes de este espacio Hablando de Salud y nos vemos en la próxima transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!